Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba Soy Enrique Vázquez en TikTok y en Facebook. Gracias por suscribirse a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vázquez. Hoy les traigo otro ejemplo de esos inmigrantes que llegan a España y se creen más papistas que el Papa, que se ofenden porque ellos llegan a otro país y se ofenden porque la gente no les entiende cuando ellos hablan como les da la gana, porque ellos creen que todo el mundo tiene que hablar como hablan ellos porque la gente tiene que adaptarse a ellos y no ellos a la gente. Eso de verdad no lo entiendo. Aquí tenemos este señor que su user en TikTok es IberoTips y creo, creo, haciendo un análisis de su cuenta de TikTok, creo, creo que es nicaragüense. Me parece, no lo puedo asegurar. Estoy entre mexicano y nicaragüense, pero tiendo a creer más que es nicaragüense. Pero fíjense, fíjense lo que dice este señor que a mí me parece una cosa sinceramente inaudita. Increíble como la gente aquí en España se molesta por tonterías, pero literal por tonterías. Él considera que la gente aquí en España se molesta por lo que él cree que son tonterías. Vamos a ver cuáles son esas cosas que él dice que son tonterías. Y me pregunto yo, ¿será que al español promedio, el que va a la escuela? O sea, no le enseñan que existen algo que se llaman sinónimos. Ayer, por ejemplo, él pregunta si aquí en las en los colegios, en el instituto, en la universidad, en la escuela, a la gente no le enseñan o a los estudiantes no le enseñan eso que se llaman sinónimos. Yo lo vi en Venezuela sinónimos y antónimos. También debo confesar que o sea, él, yo creo que le está buscando pleito. Yo creo que le está buscando pleito. No me cabe, no me cabe duda porque yo no creo que una persona con tres dedos de frente esté haciendo ese vídeo que hizo él, de verdad. Se molestaba un señor conmigo porque yo estaba hablando acerca de lo que yo pago de alquiler del apartamento donde vivo. Y me dice aquí no se dice alquiler, aquí se dice renta. Ok, él, él dice que le está hablando del alquiler, cuánto paga el alquiler y que aquí no se dice alquiler, sino renta. No sé en qué parte de España está él, no lo sé, pero aquí en Madrid, aquí en Madrid, a mí nunca nadie, es más, yo me entero que aquí en España, en alguna zona de España se le llama renta al alquiler porque yo siempre he hablado del alquiler. Es más, tú entras a, creo que a estas páginas de inmuebles como Idealista, Fotocasa, pisos.com, de hecho voy a entrar a ver, Idealista, y dice, a ver, buscar casas y pisos, alquiler y venta. No, me entero que aquí se le dice renta, debe ser la parte donde él está, pero en cualquier caso, si la zona donde él está se le dice renta, ¿por qué llamarlo alquiler si allí se llama renta? Y le digo yo, pero alquiler y renta es lo mismo. No, 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 aquí se dice renta. Ok, si aquí se dice renta, pues ¿qué te, qué te, qué te impide llamarlo renta? O tú te vas a ir a Estados Unidos a hablar en tu español nicaragüense, o tú te vas a ir a Alemania a hablar en, no, porque es que yo lo digo alquiler y es alquiler al sitio que está en Alemania. Para empezar, alquiler y renta no son sinónimos perfectos, no son sinónimos perfectos, porque alquiler, alquiler es el acción, según la RAE, según la RAE, acción y efecto de alquilar. En que se alquila algo, mientras que renta tiene muchas más acepciones, utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, aquello que se paga en dinero en frutos o en arrendatario, ingreso caudal o aumento de la riqueza de una persona, deuda del estado o títulos que representan y en materia tributaria, el importe neto de los rendimientos, por algo se llama, que nosotros pagamos IRPF, impuestos sobre la renta a personas físicas. Y no es únicamente si pagamos impuestos por los alquileres, pero bueno, por lo menos los que son propietarios que cobran alquileres, pero no solamente por eso. Pero en fin, si a usted le dice y usted ve en todos lados y en todas las telas, renta, renta, ¿qué le cuesta a usted decir renta? ¿Por qué usted tiene que llegar a decir como lo dice usted y encima insultar a las personas del país que le abrió las puertas? No, lo entiendo. Y me dice, es que no conoce la palabra si la conozco, pero nosotros usamos la palabra alquiler que al fin. Nosotros usamos la palabra alquiler en tu país, usa la palabra alquiler en tu país, pero donde tú estás, en la parte de España que tú estás, se le llama renta. Ya, listo, es renta. Pum, se finit. Alquiler y renta es lo mismo. ¿Qué se puede en ese plan de molestia? Eso está como cuando a mí me escuchan decir que algo cuesta un euro con cincuenta centavos. Les doy un infarto porque no dije céntimos. Claro. Céntimos y centavos es lo mismo. Es la unidad dividida en cien partes. No, céntimos y centavos es lo mismo, pero no es lo mismo porque céntimos y centavos sí representan a la centésima parte de la unidad de la moneda. Correcto. Pero eso es una denominación oficial. Eso es una denominación oficial que está publicado en la ley. Ojo, cuidado con eso. En Panamá, por ejemplo, también se hablaba de centavos. Nosotros en Venezuela usamos céntimos y cuando yo en Panamá decía cuánto cuesta eso? Dos dolistas y tres céntimos. Se me molestaban también. Me decían no son céntimos, son centavos. Centavos viene derivado de los dólares de Estados Unidos. En Europa se suele usar céntimos. De hecho, un dólar se divide en cien centavos. Un euro se divide en cien céntimos de manera oficial. Usted no puede venir a decir aquí eso cuesta un euro y diez centavos porque no es la denominación oficial. Así como usted no puede ir a Estados Unidos a decir que un dólar se divide en cien céntimos porque no es la denominación oficial. Hay que respetar las denominaciones oficiales, especialmente en el caso de monedas, así como las convenciones sociales. Más allá de que sea una denominación oficial es una convención social. Usted al sitio donde fuere, haga lo que viera. Usted no se puede poner aquí y dársela de víctima y de sufrido. Es que yo le digo cien centavos. ¿Y por qué se molestan? Porque tienen razón de molestarse porque están en su país, están en su sociedad y esa vaina aquí se llama céntimos. Entonces usted, que es el que está llegando, tiene que decirle céntimos en vez de andar de sufrido y de dolido. Coño. Un euro dividido en cien partes, cien centavos o cien céntimos es lo mismo. No es lo mismo. Yo digo carro y no digo coche, pero si carro y coche es el mismo, o sea, son palabras sinónimas. No, carro y coche no son palabras sinónimas. Carro y coche no son palabras sinónimas. El nombre no es sinónimo. El nombre es homónimo o algo así. No recuerdo el nombre en este momento, el nombre técnico. Pero lo que tú y yo llamamos carro es un automóvil de cuatro ruedas en el que uno se monta, enciende el motor y arranca. O bueno, como decimos allá, prende el motor. Aquí es enciende el motor y allá es manejas y aquí es conduces. Pero un carro en Venezuela y probablemente en Nicaragua es lo que aquí se llama coche y un coche en Venezuela no es aquí es un carro. ¿Sabías eso? Entonces tú no puedes decir carro porque cuando tú le dices en español un carro, no voy a comprar un carro. Puede pensar que vas a comprar un carrito para tu bebé o un carro de la compra. Ahora te dice que tú llevas arrastrado para el supermercado porque, ah, pero en Venezuela tú le dices a alguien voy a comprar un coche y piensa que vas a comprar un coche de bebé o lo que aquí se llama un carro de bebé. Entonces hay que tener sentido común y hay que dejar de ser idiota quejándose de que tú tienes que venir a traer para acá las palabras que tú usas en tu país. No, tú usas en tu país tus palabras, tú usas aquí las palabras de aquí. Aquí esto se llama carro. Pues usted llame carro. ¿Qué es un carro? Un carrito de bebé, un carrito a la compra. Un carro de supermercado. ¿Qué es un coche? Un coche es el automóvil donde uno compra que Ford, este, no sé, Hyundai, que es Renault, que es Citroën, que es Seat, el que sea. Pero eso aquí es un coche y si a usted no le gusta pues aprenda a decirlo porque lo único que va a generar es problemas y complicaciones y no se la venga a dar de sufrido. Pobrecito yo, que yo tengo que decir las cosas como yo las digo. No, usted tiene que decir las cosas como se dicen aquí. Para decirla como le digo a su país, usted la dice dentro de su casa. Yo dentro de mi casa le digo al cambur, cambur. Mira, mi amor, pásame un cambur. O mi amor, ¿quieres un cambur? Ah, pero yo voy a la frutería y digo a como el plátano, a como la banana. ¿Por qué? Porque esa es la convención social fuera de mi casa. Así de simple. En serio no conocen los sinónimos. O sea, o no sé si es que es porque... Vaya usted allá a Nicaragua y diga, llega un concesionario, hola, he venido a comprar un coche. A ver qué te van a decir. A ver qué te van a decir. Lo usan solamente cuando les conviene porque, por ejemplo, cuando van a hablar de dinero, aquí al dinero, en vez de decirle dinero, le dicen pavos o le dicen en pasta. Y para ellos eso es un sinónimo. Claro, pavos y pasta es sinónimo en España. Así como dinero y plata es sinónimo en Venezuela. O dinero y lana es sinónimo en México. O una luca son mil pesos en Chile. O en Venezuela 100 lucas eran 100 bolívares. O en Venezuela un fuerte eran una moneda de 5 bolívares. Convención social nuevamente. Tú le podrás decir dinero. Bueno, a lo mejor en tu país, que yo estoy seguro que debe haber algún tipo de sinónimo para llamar al dinero, pero convenientemente se te olvidó, ¿verdad? ¿Cuál es el infarto? Ay, que porque dije carro, que porque dije centavos, que porque dije al coler. Tienen derecho. Tú eres el que vino aquí porque tú tienes que imponerle tu idioma porque eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tiene que llegar la gente a imponerle su forma de hablar en otro lado? O sea, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Son palabras sinónimas. Pero lo que más extraño me parece es que en este siglo en que estamos viviendo, me extraña que los españoles no se den cuenta de la diversidad lingüística que... Ok. A mí en este siglo que estamos viviendo no entiendo cómo un nicaragüense que ha emigrado puede darse cuenta de la necesidad de aprender a usar el idioma, las palabras y las convenciones sociales del siglo al que emigró y pretender quedarse amarrado a lo único que él considera, a un nicaragüense, cuando digo nicaragüense, una persona de cualquier nacionalidad, a quedarse amarrado a las convenciones. Jesús, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Existe a nivel mundial y que como latinos... ¡Eh! Latino no, señor. Hispano. Hispano. Usted es hispanoamericano. Usted no es latinoamericano. Hispano. Usted no... Hispano. Estamos hablando del español. Hispano. No del latino. No estamos hablando del italiano ni del latín. Porque los latinos son las personas de la región del Lazio, de Italia, donde ven el latín. Usted es hispano porque usted habla español. Hispano. ¿Ves? Que usted... Está diciendo usted que los demás son los que no saben, que no han estudiado, que no tienen idea de este mundo y tú ni siquiera sabes cómo denominarte a ti mismo de lo que tú eres, de verdad. Sinceramente. O sea, nosotros tenemos una manera de expresarnos y que ustedes la consumen también porque el español ve novelas mexicanas, el español ve novelas venezolanas, ve novelas colombianas, ve series, ve programas. Y qué raro que no manejen esa forma de hablar que nosotros tenemos y les parezca como que venimos de otro planeta. Y qué raro que tú, IberoTips, que has vivido en Hispanoamérica, en Nicaragua donde se habla español, has consumido música española, has visto películas españolas, has escuchado a Julio Iglesias, probablemente has escuchado a Alejandro Sanz, a Enrique Iglesias, has visto algún partido del Madrid, del Barça, has escuchado a Piqué hablando. Qué raro que tú que has hecho todo eso y que estás aquí en España escuchándolo hablar todos los días, no te sale del forro hablar como se habla en el país en que te viniste. Eso yo no lo entiendo sinceramente y me da vergüenza a Ena. En serio. En serio, eso digo yo. Y bueno, con esto y perdonen que he vuelto así después de un tiempo y perdonen ustedes que haya estado también tanto tiempo fuera sin volver. Pero aquí estamos. Muchas gracias. Recuerden suscribirse. Recuerden dejar su mensaje. Mi nombre es Enrique Valles. Muchas, muchas, muchas gracias.